Cuando se amanecía cantando, los velorios de cruz que se dieron aquí, en Las Palmas canté yo velorio de cruz, claro, en San José, en San José con el papá de Nensín Sedeño, él hizo un velorio de cruz y yo le canté a Manuel. Esta región era muy amante del verso, sobre todo la región de Seteadero, La Laja, Cocobola, Las Tablas, Guajarés, pero mira que papel así, no, tú no ves, claro, en Pedasí era un violinista, Pocri, Pedasí, Pulio, lo que es la parte esta, que es lo que hay que investigar y ver esas cosas, no, en Pedasí, tú no ves cantadoras de tamborito, por ejemplo, en Pedasí, eso era muy bonito, claro, y entonces, bueno, pasa el ítem, con Pedorio, cuando ya amanecía, que estaba amaneciendo y nosotros trackeados, venía la controversia, la controversia no era como ahora que se insultaba a la gente y había vulgaridad y cosas, no, eran temas, hoy te pongo un tema de Augusto César Sandino, por ejemplo, o te ponía un tema de Miguel Servante Saavedra, o de Quevedo, o de las guerras de los mil días, que se cantaba también, de Belisario Porra, de Victoriano Lorenzo, entonces, el otro cantador, tenía que leer, tenía que prepararse, Severino leía mucho, por eso él ponía, Severino tenía la costumbre de que ponía temas muy duros, y no cualquiera se los contestaba, pero yo no era, yo miraba, yo qué hacía, yo, porque yo empecé a leer temprano, y yo componía, yo tenía, la que no tenía mucho cantador, por ejemplo, Oliva Barrio no componía, Toño tampoco, componía mucho, pero yo sí que empecé a escribir décimas, yo escribí décimas, yo escribí décimas, cuando yo había un tema, que no podía contar el cuadro del libro, porque a veces me trababa, y tenía que parar, porque no sabía, pero era el dolor de... Ah, le pasó, le pasó muchas veces, que paraba, porque no podía. No podía, y el otro cantador, ya quedaba. Y entonces, el tema de improvisación, no improvisaba. No, en esa época no, eso vino después, eso vino después, y mira, no hay como el verso aprendido, el buen verso, la improvisación vino, porque se explotó eso también, las radios, los locutores, comenzaron a promover la improvisación, y se abandonó el buen canto, y eso, eso lo decía yo en la cosita buena, desde aquella época, tenemos que fortalecer la buena Saloma, eso se fue acabando, y que se promocionó, la improvisación, una cosa malísima, eso tenía su momento, pues, ya te digo, los velores de cruz, amanecíamos y echamos unas controversias, y muy, muy, muy de historia, para probar el conocimiento, y eso, pero después eso, desde de género, se dijo que ha quedado lo que tenemos ahora, chavacanería y vulgaridad, pero son los tiempos que te hablé, yo lo que digo que, bueno, los tiempos cambian, es muy difícil calificar ahora a los cantadores, porque al público le gusta eso, pero la tarde cantada era ahora, otras cosas, perdón, eran dos cantadores, dos cantadores, ahora van tres, cuatro, sin una junta para cantar, a veces, la cantadora ahora excepciona algunas unidades, que si hay hoy buenas, pero ya ellos pertenecen también a otra generación, por ejemplo, están los Mojica, un cantador tremendo, Miguel Rivera, Miguelito Cano, sabían cantar, claro, pero esta es otra generación, y ahí va acá, vos y usted, un hombre que se pasa lo más bien, hay otra cosa, la mujer en esa época no cantaba mejor, oye, la mujer cantaba tamborito, tuna, tuna, así era, cantaba alguna que otra, Idaura Saucedo, Chistre, Juanita Río, Mecha Sebel, eran cantadoras de radio, no cantadoras de tarima, eso se fue acabando, y las mujeres empezaron a insultarse con los hombres, y las controversias, y te ríos, o sea que eso, la vieja cantadora se acabó, y lo que les gusta a la gente es eso, pues, yo vi las cantaderas, y es una lástima, eso, pero las guitarras tienen la culpa también, la guitarra tiene la culpa en eso, oye, la mejorana era, primero la mejorana, bueno, cambio la mejorana a guitarra universal, entonces, toquen como se toca, pero ahora buscan miles de acordes, espere usted que comience, pasa uno, dos, tres minutos, que el cantador no comienza, es uno antes, y yo fui un cantador que cuando estaba cantando con Agustín, cuando yo estaba a pie, te da un mensaje, de salud, y me alegra mucho estar tenida contigo, porque sentimos las nuevas cosas, estamos en la defensa de las cosas nuestras, y comprendemos el significado de las traiciones, que son importantes, y hay que seguir batallando, te agradezco estar tenida aquí en la casa, lástima que no vienes a la lucha, pero bueno. Hoy hemos estado grabando parte de su biografía, historia, anécdota, pocosidad, y hasta unos versitos que me ha cantado, y me ha dicho aquí, este tesoro cultural vivo, que ha hecho grande a Panamá, gracias. Gracias, saludos.